Ajá, tres pulgadas. Estos son más de tres pulgadas, Keri. Mira nomás. Keri, está bien. Keri, está muy cortito. Muy cortito. Lo voy a ir poniendo aquí. Ay, Keri, sita. Ay, mamisita. Keri, me pasé de corto, creo. No te pasaste. Ni son mis hombros. Ay, Keri. Nada más se ve cortito porque es lo de abajo de mi pelo. Es lo que está más corto. A ver, ¿qué hacen tus hermanitas ahorita que te vean con el pelo bien cortito? No creo que a mí me van a ver que es lo más cortito. Keri. Ah, voy a hacer Snow White. Siento que está más corto. A ver, no tengo más, no tengo más. Siento que voy de subida, no ver qué. No te muevas, Keri, porque no quiero estar moviendo. Quiero cortarte lo de más. Ay, no. Que, eh... Según yo no te lo voy a cortar tanto y creo que sí me estoy pasando. Creo que sí. ¿No es que sí me pasé? No. No, no te pasaste. Es que ya me repito. ¿Eh? 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 ¿Qué va a decir papi? Andale papi si te me la... No, es mi pelo. ¿Cómo se me la tuvo? El papi dijo es mi decisión. Y yo decidí esto. Esto es mucho. Yo siento que voy de menos en más. No manches. Miren. ¿No? No, mira, mira. A ver, Katie. Katie. ¿Qué? Está más largo de este lado, más. ¿Verdad? I don't think so. Sí, Katie. No, ma. Mira. Katie, este te llega acá a los hombros. Y este te llega aquí abajo de los hombros. Madre. Ma. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, ma. Katie. ¿Qué hiciste, ma? Sí te lo... Ma. Mami. ¿Qué vamos a hacer? Este te lo corto más larguito. ¿Capas? Ajá. Sí, mira. No me gustan las capas. ¿Pero te gusta este largo? Te lo corto más de este lado. Pues para que se vea mejor, mami. ¿Cómo voy a ir así? ¿Cómo? No manches. Sí, mira. Le dije que... ¿Por qué se cortó así si yo te lo había cortado? Las ligeras se fueron, en vez de ir así, se fueron así. ¿Ya ves? ¿Qué me agarró dormida? Katie, no sé cómo voy a arreglar esto. Déjalo caer al piso. Pues sí. Ya tiene tiempo que no te cortaba el pelo. Ay, no, Katie. Estoy nerviosa. Espérate, 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 espérate. Si yo estoy muy nerviosa, tú no puedes estar nerviosa. No sé, yo soy la que lo estoy cortando. Estoy cortando de más. Y te voy a tomar tus costas, mami. Katie. Mami. No voy a decir que... No sé, mami. A ver. Thank you, mami. ¿Por qué te emocionas? Porque me gusta cómo se ve cortito. A ver, Katie. Sigue, sigue corto de aquí y me algo de acá. ¿Cómo? De aquí. Mira. No, es porque esto está mojado todavía. Este ya se secó. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Qué es lo mismo? Pues siento que le corto y corto y no. I love it. Te quiero. No, aquí siento que no. Ay, mami. A ver, mate, mate, mate. Se ve chueco. Y todavía se ve chueco. ¿Qué voy a hacer, Katie? Todavía se ve chueco. Esto es corte y corte. Ya no me va a cortar. Aquí. Ah, esta parte. Ay, Katie. I love it. Ay, Padre Santo. Katie, ahora a ver cómo me queda. ¿Qué es esto? Córtamela así. Así, cártamela así. Espero que todo esto quede bien. ¿Qué es lo corte, ma? No, lo cortas mal. Siempre me la ha cortado. Siempre. Siempre, por siempre, por siempre. Por siempre. La que tiene miedo este, ya que no le pongo la raya en medio, es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿verdad? Porque luego este pelo también está para acá y luego cuando lo pongas derecho, este va a estar acá. Agacha, 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 agacha. Mi gordita también ya tiene hambre. Ya quiere que le dé de comer. Agacha, agacha. Agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha. Ya voy, mi amor. Ya está parejito. Ya, mami. No, respetadle. Así te lo puedo dejar si quieres. ¿Cómo? Mira, nadie se va a dar cuenta No, no No, mami Vamos a emparejarlo a ver si queda bien Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Ya se me olvidó? ¿Cómo que ya se me olvidó? ¿Ya se me olvidó? ¿En serio? Mami, come on ¿Está bien? ¿Sabes cómo? Tompí en ti, mami Este es lobo Yo siento que cada vez le corto más Largo y más largo ¿Por qué? Ya, 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 ya Si no, al rato te llevo con alguien Para que te lo acomode ¿Para qué me despiertas tan temprano? Tú me prometiste Tú dices, despiertame a las cinco y media Despertame a las cinco y media Y despertaste a las seis Ya son las seis y media Me lo estás despertando re bien Re bien, chueco Confías tanto en mí Ahí está Ahora sí ya se lo corté derechito Se mira así porque estaba mojado Pero ustedes son testigos de que le quedó parejito ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora sí ¡Gracias, mamá! 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 Gracias.